Muy buenos días, mi nombre es Israel Escudero. Nos encontramos aquí en Schellenberger Park, en la ciudad de Petaluma. Quisiera hacerles una invitación a que me acompañen a descubrir un poquito más de lo que es Schellenberger Park aquí en Petaluma. Hola amigos, nos encontramos aquí nuevamente en el parque Schellenberger Park en Petaluma, California. Les quería mostrar un poquito de lo que es realmente el parque. Nos encontramos aquí con un santuario de aves de aproximadamente 200 diferentes especies de aves que vienen de toda el área de la bahía a este parque. Muy buenas tardes, nuevamente nos encontramos aquí en el parque Schellenberger Park de Petaluma y nos encontramos aquí con una gran sorpresa, nos encontramos con una familia aquí que me gustaría que nos hablaran un poco qué es realmente lo que hacen aquí y de pronto qué es lo que les gusta del parque. ¿Nos podrían dar su nombre por favor? Frank Solar. Ana Solar. Elia Solar. Elia Solar. Bien, bien, qué gusto verlos aquí. Igualmente. ¿Qué es lo que les gusta de este parque? Nos gusta porque venimos a hacer ejercicio para nuestra salud. Ah, bien. Es muy bueno para caminar y la circulación de la sangre, ¿no? Del cuerpo, por eso venimos. A mí me recomendó el doctor que viniera a caminar. Qué bien. Y es un parque muy bonito. Sí, sí. Hay que mantenerlo. Sí. ¿Y tú? Yo pues me gusta porque veo la belleza natural y es un santuario como aquí dicen que es. Y veo muchos animales que ojalá no se extingan, ¿verdad? Porque si hay pollution o contaminación se van a ir y es otro atractivo. Yo también vengo por mi corazón. Es saludable venir aquí. Tratamos de venir cada día. Yo vengo para ahorrarme el gimnasio. Ah, bien. Eso es genial. Sí. ¿Cuántos días vienen aquí a caminar? Realmente caminan, corren, ¿qué es lo que hacen aquí? Pues yo trato de venir todos los días. ¿Todos los días? Corro. Sí. Y camino. Sí, sí. Por una hora todos los días. Y realmente desde hace cuatro años visitamos este lugar. Y gracias a este lugar creo que me he ahorrado gimnasio cuatro años. ¿Cuatro años? Ya. Y he perdido 35 libras. ¿35 libras? ¡Ah! ¡Qué bien! Más que en el gimnasio. Más que en el gimnasio. Oye, qué bien. ¿Ustedes sabían que este parque tiene aproximadamente ya 20 años? No. ¿Existencia? Nosotros tenemos cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? Vamos para el quinto. ¿Sí? ¿Sabían también que de pronto aquí hay más de 200 especies de aves que emigran de toda el área de la bahía? ¿También? No, no. No, no tantas, pero sí vi. Hemos visto algunas, pero no. Algunas, pero no las ha contado. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y regularmente vienen aquí en la mañana, en la tarde y cómo? En la mañana. ¿En la mañana? Sí, en la mañana. ¡Qué bien! Cuando haya oportunidad. Cuando haya oportunidad. Cuando haya oportunidad. Él viene en la mañana. Yo vengo en la mañana o en la tarde o vengo dos veces a día. Sí, sí, sí. Interesante porque incluso pueden traer hasta sus mascotas. Sé que pueden traer también aquí sus mascotas. Siempre cuando vengan con su bolsita. Con su bolsita. Con su bolsita. Claro que hay que limpiar este... Para mantener limpio el lugar realmente. Pero, pero qué bien, qué bien. Me da mucho gusto. Hay que cuidar nuestra madre tierra. Sí, claro. Para que no... Todo se conserve bien verde y natural. Qué bien. Y es un parque familiar prácticamente también. Podemos traer a los niños y tus niños. Realmente tratamos de que vengan ellos una vez o dos por semana, dependiendo si están sin la escuela. Les encanta ver las lagartijas. Las lagartijas. Fíjate, yo no he visto lagartijas, pero... Y las víboras. Y las víboras. Pero pequeñitas serán, ¿no? Sí. Hay una grande. Hay una grande. De pronto es la madre de todas, ¿no? Qué bien, qué bien. Me da mucho gusto, de verdad, conocerlos aquí y que compartan con nosotros aquí lo bonito que es el parque de Schoenberg de Pétalo. Gracias. Mucho gusto, ¿eh? Mucho gusto y gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad de expresar nuestros pensamientos. Bien, bien, qué bien. Gracias. Hola, amigos. Nuevamente, les habla Israel Escudero. Una de las cosas importantes que quiero hablarles el día de hoy y una de las razones también por las cuales estamos tomando este tempecito para presentarles lo que es el parque de Schoenberg es porque tenemos una preocupación como comunidad muy grande. Tenemos una propuesta de una empresa del condado de Marín que quieren colocar justo aquí atrás mío una planta de asfalto que quieren construir dentro de poco, la cual como comunidad deberíamos estar sumamente preocupados porque hay muchos indicios que realmente esa planta nos puede perjudicar más que beneficiar como comunidad. Es un tema sumamente delicado, la cual me gustaría realmente que consideraran y que de pronto vinieran realmente a este parque para que vean la magnitud del problema que tenemos aquí. La empresa se llama Dutra y viene del condado de Marín, la cual lo que quieren es crear aquí en lo que es el área de Haystack Landing, que está aquí justo atrás mío, una presa de asfalto la cual podría traer mucha contaminación realmente a nuestro río de que es de Petaluma, pero también al parque de Schoenberg Park, la cual podría perjudicar, podría contaminar y hacer mucho más daño, la cual es un tema que realmente es de preocupación. ¿Por qué? Porque tendríamos en un par de años que decirle adiós a todas estas aves que vienen a este santuario y también podríamos ver un poco de contaminación en el aire con el tema de la demolición de asfalto aquí. Sería una planta que estaría trabajando realmente las 24 horas al día, los 7 días de la semana, la cual hay unos requerimientos que le está pidiendo a la empresa, sin embargo no estamos recibiendo los resultados que queremos. Entonces el tema es sumamente delicado y quisiera realmente que pensaran y que tomaran en cuenta que realmente hay que apoyar una causa cívica como esta, que es defender lo que son las áreas verdes y los humedales que tenemos aquí, artificiales y naturales también, que hacen de esta ciudad algo muy bonito. Solamente para darles un poco de información, en este parque viene aproximadamente unos 125 mil personas al año, eso hace de pronto unas 400, entre 350 y 400 personas al día que vienen aquí a compartir, vienen desde niños, vienen personas adultas de pronto a caminar, a hacer ejercicio, incluso pueden traer aquí también a sus mascotas. Entonces eso realmente se acabaría de pronto en un par de años con el hecho de tener esta empresa aquí a nuestro costado. Entonces les pido como comunidad, por favor, que apoyen una causa de estas en contra de que no tengamos esta planta de material tóxico industrial aquí, que de pronto nos puede perjudicar. Lo que quisiera enseñarles ahora es de que tenemos una planta aquí de material ya, la cual esto sería un poco de lo que tendríamos más realmente y eso es lo que queremos evitar realmente. Esta empresa tiene ya muchos años aquí en lo que es en Petaluma, sin embargo, solamente es una empresa que transporta, que mediante el río de Petaluma traen lo que es el granito para acá y lo transportan aquí. Y lo único que hacen es bajarlo de las plataformas hacia la colina y lo único que hacen es transportarlo ya sea aquí al norte de California para poder suplir el material a la construcción. Sin embargo, lo que no queremos es de que esta área realmente se expanda realmente con una empresa de asfalto, que la cual sería completamente diferente y perjudicial para nuestra comunidad. Solo les pido por favor que ayuden a una causa como esta, la cual nos traía muchos beneficios y sobre todo un porvenir bonito y así como lo ven aquí, queremos que se mantenga realmente como tal y lo tenemos ahora. Bueno, amigos, tristemente es hora de despedirnos. Sin embargo, quiero hacerles una invitación, una cordial invitación para que formen parte de esta causa realmente. Los invito a que se informen, a que vean realmente qué es lo que está pasando con esta situación del Parque Schoelenberger. Me interesaría mucho que como comunidad nos integráramos más y que viéramos realmente el porvenir de este parque. Les hago la invitación para que entren a la página de internet que aparecerá en cualquier momento en su pantalla para que se informen realmente, incluso hay información en español, información en inglés, incluso teléfonos también para que se puedan comunicar con nuestros supervisores que están ahí para escucharnos, para que les den sus puntos de vista realmente y la preocupación que hay. Sin embargo, no quiero despedirme antes de que vengan, que vengan aquí a pasear, a conocer lo que es el parque y lo bonito que es y lo beneficioso que va a ser para nosotros y para un futuro muy cercano. Nuevamente, Israel Escudero, desde Petaluma, les hace la invitación y les mando unos saludos grandes. Gracias por ver el video.